Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal, La Matemática es Fácil. Seguro que me han preguntado que si este es un canal de fútbol, porque me ven con la gorra del Real Madrid. No, no es un canal de fútbol, pero el que maneja el canal es una persona inteligente que sigue al mejor equipo del mundo, de la historia, además, el Real Madrid. Entonces, vamos con este problema, que sería el último problema del examen que hemos venido trabajando. Les voy a poner una nota en el video para que se metan en los videos anteriores. El problema nos dice lo siguiente. En un instituto se estudian tres modalidades de bachillerato. Tecnología, Humanidades y Artes. El curso pasado, 25% de los alumnos estudió Tecnología, el 60% Humanidades y el 15% Artes. En la convocatoria de junio, aprobó todas las asignaturas, el 70% de los estudiantes de Tecnología, el 80% de Humanidades y el 90% de los de Artes. Se elige un estudiante al azar del curso pasado en ese instituto o de ese instituto. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya, no haya aprobado todas las asignaturas en la convocatoria de junio? Si nos dice que ha aprobado todas las asignaturas, ¿cuál es la probabilidad de que haya estudiado Humanidades? Muy bien. Entonces, vamos a responder la pregunta A, vamos a las soluciones, para las soluciones. vamos a responder primero la parte A, vamos a llamar, voy a dejar la letra A para los que estudian arte, voy a poner T, son los estudiantes de tecnología, voy a poner aquí tecno nada más para no matarlos del aburrimiento, H, bueno, son de Humanidades, Humanidades, también lo voy a simplificar, y A, Artes. y a los que aprueban K, son los estudiantes que aprobaron todas las asignaturas, aprobaron todas las asignaturas. Fíjense que en el problema nos mandan hallar no la probabilidad de K asignaturas, sino la probabilidad del complemento de K, entonces la probabilidad del complemento de K, el elemento opuesto, ustedes saben, es igual a 1 menos la probabilidad de que haya ocurrido K. Entonces, basta que nosotros determinemos la probabilidad de K, es decir, que la persona haya aprobado todas las asignaturas y hacemos después esta cuenta 1 menos probabilidad de K. Si yo tengo esta descripción de los estudiantes, yo puedo pensar tranquilamente que tenemos 25 estudiantes en tecnología, y 5 estudiantes es la cantidad de estudiantes de tecnología. Sencillamente esto es para simplificar la manera como me voy a aproximar al problema. 60 son la cantidad de estudiantes, estas barras significan la cantidad de estudiantes, porque lo demás van a ser proporciones de esa misma, de estas mismas cantidades, y no va a ser relevante para el cálculo de las cosas que vamos a hacer. 15 es lo que estudian Artes. Observen que 25 más 60 es 85, más 15 es 100, es decir, que tenemos una partición de los 100 estudiantes, las cosas son disjuntas, acá estarían los de arte, los de humanidades creo que son los que son más, vamos a ponerlos así, y por acá vendrían los de tecnología. Es el conjunto del estudiante que podemos pensar que nuestro espacio está particionado de esa manera. Ok, entonces yo sé, yo sé porque me lo están diciendo, que el 70% de los estudiantes de tecnología aprobó. ¿Cuántos aprobaron entonces? Bueno, eso es muy fácil, uno multiplica 25 multiplicado por 0,70, que eso es lo mismo que 7 partido por 10. 25 por 7, eso es 175, saquen la cuenta, 175 partido por 10, y entonces esa me da una cantidad de estudiantes de 17,5. Y yo digo, bueno, hay que vivir con ese pobre medio estudiante. 60 estudiantes tenemos en humanidades de los cuales aprobó el 80%, es decir, que tenemos 60 multiplicado por ahora 8 partido por 10, que es el 80%, eso es igual a 480 partido por 10, eso es 48,8. Y por último, en el 90% de artes aprobaron su prueba o sus pruebas o sus materias, 15 multiplicado por 9 partido por 10, eso es 13,5 partido por 10, eso es igual a 13,5. Entonces, aquí tenemos entonces los estudiantes, si yo sumo todo eso, si yo sumo todo eso, me dan los estudiantes en total que aprobaron todas las asignaturas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no haya aprobado todas las asignaturas? Bueno, primero vamos a calcular la probabilidad de K, vamos a sumar, como estoy diciendo, estas cosas. Si yo sumo 13,5 más 17,5, eso me da 31. Y 31 más 48,8 es 79,8. 79,8. Bueno, de 79,8, de 100, entonces eso me indica que la probabilidad de que haya aprobado alguien todas las asignaturas, porque es la cantidad de eventos donde se cumple la cuestión entre el total de eventos posible. Entonces me queda 0.798. Perdone que a veces estoy poniendo puntos y a veces estoy poniendo coma, vamos a poner coma para ser consistente con lo que está acá. Entonces, acuérdense que esta es la probabilidad de K, la probabilidad de K, lo que estoy calculando acá. La probabilidad entonces de K complemento, que era lo que nos piden en el ejercicio, tienen que leer bien sus problemas, porque uno se podría lanzar y calcular esta probabilidad y estaría mal el resultado, sería uno menos cero coma siete nueve ocho. Y eso es cero coma veinte dos. Esta es la probabilidad de que no haya aprobado, o sea, el 20 por ciento de los estudiantes no aprobaron todas las asignaturas. Muy bien, entonces eso ya da cuenta de la parte, de la parte, la primera parte del problema. Vamos a, vamos a hacer lo que sigue. Lo voy a volver a pegar para que no tener que estar viendo el enunciado y bueno, quizás necesite de hecho algún cálculo anterior. Déjenme pasarme más bien para la página anterior, porque a lo mejor voy a necesitar alguna cosa de la que ya hicimos acá. Entonces vamos a leer, se nos dice que vamos a la parte B, entonces se nos dice, si nos dice que ha aprobado todas las asignaturas de la convocatoria, cuál es la probabilidad de que haya estudiado humanidad. Este es un típico problema para aplicar la fórmula de Valles. Entonces hay que estar mosca con esa fórmula. Vamos acá a mover esto. Con la manito esta. Ok. Espero que me dejes escribir, porque pareciera como que la pizarra se termina acá. Entonces, si aprobó todas sus asignaturas, entonces vamos a calcular la probabilidad de que estén humanidades sabiendo que se da acá. Eso es igual, ¿verdad? Por la fórmula esa de Valles a la probabilidad de K, sabiendo que está en H, multiplicado por la probabilidad de H, partido por la probabilidad de K. Esa es la famosa fórmula de la probabilidad de Valles. Y bueno, tenemos las cosas, porque la probabilidad de que, fíjense que es lo que significa esto, que la probabilidad de que haya aprobado, si está en Humanidades, eso ya lo sabemos, está dado por acá arriba, era el 80%, es 0.8, la probabilidad de que esté en Humanidades, era un 60%, por, entonces esto multiplicado 0.8 por 0.6, y todo partido por la probabilidad de K, que es la probabilidad de que haya aprobado, que es este 0.798. No voy a hacer la cuenta, esta sí no la voy a hacer, se las dejo a ustedes, y ahí consiguen la probabilidad de que sea un estudiante de Humanidades, sabiendo que haya aprobado todas las asignaturas. Entonces, nada, con eso terminamos el problema. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.